Un espectáculo de trial con un adaptado para que la gente lo pueda ver, con un camión, unas rampas, bueno, los dos tenemos muy buen currículum y bueno, pues es una manera que se acerca mucho a la gente, lo ven de muy cerca, ven un poco de exhibición, aparte de que hacemos un poco de teatro, que no solo es dificultad y bueno, pues es una cosa que la gente se lo pasa bien, se divierte, ve un poco más del trial y bueno, pues contentos de poder estar aquí y poder ir por toda España haciendo exhibiciones. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder estar en vuestras fiestas, gracias al motoclub y al ayuntamiento y bueno, poder un poquito acercar lo que es el trial a todos vosotros, que es un deporte un poquito no muy conocido. Bueno, el trial, como podéis ver, esto es en plan de exhibición, pero consiste en pasar obstáculos con la moto, está claro, sin apoyar los pies del suelo. Cada pie es un error y va sumando y el que menos pies hace es el que gana. En este caso es de exhibición. Bueno, pues bien, las fiestas siempre es un tema que se coge con ganas, porque las fiestas hacen falta para todo, o sea, en esta vida hace falta todo y en los pueblos y en todos los sitios las fiestas son unos días donde la gente tiene ganas de pasarlo bien, de olvidarse de esa rutina día a día y las hemos empezado bien, siempre con el problema que tenemos del tiempo, porque fíjate, ahora ya está lloviendo y los actos, pues está claro que se deslucen todos si hay agua. Pero bien, contentos de todos los actos que tenemos programados y esperando el día a día, mañana con esa comida, con tantísima gente que tenemos, pasado con el calvario y así estamos. Bien, aquí hay mucha afición, bueno, por lo de Motorland y siempre ha habido mucha tradición a las motos, a la moto de montaña, al trial y bueno, se ve, ¿no? Pues hay muy buen ambiente y gracias al club de motos, pues que estamos aquí, que nos han traído, pues agradecérselo a ellos también, pues el hecho de estar aquí, ¿no? Al Club Panderetas, pues que bueno, han hecho toda la labor de contactarnos y todo el trámite para que podamos estar aquí. Bueno, tanto como Jordi como yo hemos estado todavía compitiendo en el mundial en moto de Europa y de España y bueno, aquí hemos conseguido algún que otro título, ¿no? En mi caso, pues han sido campeón de Europa, campeón del mundo por naciones tres años, campeón de Italia y de Francia y de España, pues en categorías inferiores. Y este acto, un acto nuevo, un acto chulo, con las motos, que hace muchísimo tiempo que no teníamos ningún acto de motos, del cual tenemos que agradecer también a la asociación Los Panderetas, que también han querido colaborar con nosotros. La asociación de Los Panderetas, los moteros de aquí de Alcoriza, ha cambiado de junta directiva, han venido a estar con nosotros, tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas, que hicieron su fiesta este verano y ahora, pues se reunieron con nosotros. Quedamos de hacer un acto nuevo, un acto chulo de motos y aquí está, un éxito porque ya ves la gente que hay. ¡Gracias!